Ahora recientemente tuvimos una reunión en el Mercosur de ministros de salud de todo el Mercosur y fue en Buenos Aires. Fue muy importante porque se pudo dar un salto muy significativo en el acuerdo en la compra conjunta de medicamentos de alto precio. Es una experiencia que habíamos iniciado ya el año pasado con una serie de fármacos y hay de alguna manera un compromiso de todos los países vinculados al Mercosur y particularmente del área de la salud en seguir trabajando en este tema con compras conjuntas trabajando junto con la Organización Panamericana de la Salud a través de un mecanismo que está establecido dando obviamente garantías tanto de los procesos de licitación como de la calidad de los medicamentos. En esto que significa algo que también es un tema planetario que hay una fuerte presión para seguir incorporando medicamentos de muy alto precio, digo precio y no digo costos, de muy alto precio, sobre los cuales de alguna manera todos los gobiernos tienen que tomar decisiones en términos de si hay suficiente evidencia, si de alguna manera esa evidencia demuestra que se justifica ese incremento de precios frente al medicamento que anteriormente se venía dando y que de alguna manera hay que ver cómo se financia. Y en ese escenario, reitero, nosotros tenemos el Fondo Nacional de Recursos y permanentemente estamos incorporando nuevos fármacos con estos dos principios, evidencia y un precio que sea razonable para la sustentabilidad del sistema en algo que es tan complejo como necesario realizar para cualquier rectoría. En ese proceso justamente es que se está haciendo un listado de acuerdo entre los distintos países, seguramente va a haber novedades antes del fin de año para poder de alguna manera seguir incorporando a las prestaciones que da en este caso nuestro país, pero que además es un problema en todo el mundo y particularmente en la región donde el tema se ha judicializado fuertemente. En nuestro país si bien hay un proceso que está de alguna manera generándose en torno a la judicialización, estamos lejos de lo que pasa en la región en donde la judicialización prácticamente impregna en todo lo que tiene que ver con la cobertura de estos medicamentos, pero nosotros de alguna forma tenemos que seguir avanzando, seguir incorporando con racionalidad, con el mejor precio posible, aspirando justamente a que la escala de negociación de Mercosur logre abatir alguno de esos precios. En la primera compra pudimos reducir un 80% el precio de los medicamentos. Uno dice, ¿cómo se puede reducir un 80%? Algunos no funcionan bien, porque evidentemente el precio de medicamentos es un tema bien complejo para entender que en una negociación alguien pueda llegar a bajar el 80% del precio. Esto alienta a que haya que seguir trabajando en esa línea, aprovechando justamente las compras conjuntas, y encontramos un buen ambiente, diríamos, de los países más grandes de Mercosur que obviamente tienen más capacidad de negociación por su escala, para seguir mejorando lo que tiene que ver con la compra de estos medicamentos.